Muy buenos días. Bueno, es un placer estar en Salamanca y recuperando la movilidad y la vida normal también en la Administración. Hoy venimos a visitar el Centro de Autismo y el Archivo Municipal, el Archivo, perdón, sobre el Archivo Municipal. Y queríamos aprovechar también en esta visita que hacemos, esta exposición que hay sobre propaganda en la República y la Guerra Civil, para hablar sobre el asunto del Archivo de Salamanca y para reiterar la postura de la Junta y de las Cortes de Castilla y León a este respecto. Hemos informado al Ministerio de Cultura de nuestra disconformidad con esta manera de hacer las cosas y queremos recordar que el Archivo de la Memoria es esencial y que la postura que mantiene tanto la Junta como las Cortes de Castilla y León es también la postura de la UNESCO, es también la postura del Organismo Internacional que se encarga de gestionar estos asuntos de la cultura. Yo quiero recordarles que hay un documento de la UNESCO sobre los archivos de la represión, sobre este tipo de archivos, manifestando su postura a favor de la unidad de estos archivos para que se permita conservar la memoria de lo ocurrido, para que se permita realizar los estudios científicos e históricos que son necesarios para la preservación de la memoria y de la dignidad de las víctimas y la memoria de lo ocurrido. Exigimos al Gobierno que cumpla con las sentencias, que se devuelva al archivo el material que salió de manera irregular y que no se desmembre la unidad de este archivo, que es esencial para quienes quieren conocer la historia de su país. Yo creo que hoy vamos a visitar una exposición que explica muy bien la diferencia que hay entre la propaganda y la historia. Y en estos tiempos, en los cuales nuestro país se encamina a la polarización y se incrementa el sectarismo, es muy importante diferenciar entre lo que es propaganda y lo que es memoria, historia y conocimiento. Esta consejería, nuestra consejería, también tiene encargadas las funciones de memoria histórica, como todos ustedes saben, y estamos seriamente preocupados por esta situación. Por tanto, esperamos que las gestiones del consejero de Cultura, que está en el patronato del archivo, tengan su efecto y esperamos del Ministerio de Cultura que cese en esta actitud y que devuelva al archivo lo que las sentencias judiciales ya han dicho tiene que ser devuelto. Dicho esto, queremos también felicitarnos por la excelente campaña de vacunación que estamos teniendo también en la provincia de Salamanca, como en todas las provincias de la comunidad. Agradecer el enorme trabajo del delegado territorial de la Junta y de todo el personal de Sanidad que trabaja incansablemente estos días en la campaña de vacunación. A día de hoy sigue incrementándose la incidencia ligeramente en la provincia, los datos de hoy siguen mostrando un ligero incremento, pero, como dijimos ayer, estamos ya prácticamente convencidos de que no vamos a sufrir un ritmo de incremento como sufrimos después del periodo de Navidades, que reconocer el grado de compromiso de la población, de los sectores más afectados por las restricciones, a los que queremos nuevamente reconocer su papel decisivo en el control de la pandemia. Sabemos que tenemos que demostrar este reconocimiento también con ayudas directas y también intentando promocionar cuando todo esto pase lo más posible en nuestra actividad cultural, el turismo y todas esas actividades que han quedado relegadas. Pero si queremos llegar a ese momento, lo mejor que podemos hacer para ayudar a nuestros hosteleros, al sector de la cultura, al sector del turismo, es participar de la campaña de vacunación y participar con toda la intensidad que sea posible. Nosotros recomendamos a toda la población que acude a los llamamientos, esperamos que se mantenga el ritmo de suministro y que esto nos permita alcanzar un grado de inmunización suficiente como para volver a la vida normal, por lo menos a mediados de verano, prácticamente esperamos, si conseguimos mantener este ritmo, dependiendo de la estrategia que se lleve de vacunación, estamos vacunando casi un 1% de la población diario en la comunidad, hemos tenido días por encima de 24.000 y queremos llegar a un 70% finales de julio, si es posible, si mantenemos este ritmo de vacunación. Eso nos va a permitir retomar muchas de las actividades que tenemos paralizadas. Por tanto, animar a la población, animar a nuestros profesionales, agradecer a nuestros profesionales y agradecer también, muy especialmente, aquí estamos en Salamanca, el compromiso del ayuntamiento, de su policía municipal, que ha trabajado incansablemente por perseguir a aquellos que no entienden el significado de la palabra solidaridad y compromiso. Esta comunidad ha demostrado solidaridad y compromiso durante toda esta crisis, pero siempre hay excepciones y lo que es labor de la Administración es intentar que estas excepciones sean las menores posibles. El compromiso del ayuntamiento con esto ha sido excepcional y también quería aprovechar el día de hoy y la visita de hoy para reconocérselo. Así que estamos en el buen camino, la incidencia se controla, esperamos que en los próximos días, en la próxima semana, la incidencia empiece a bajar también en la provincia. La mortalidad está bajando en toda la comunidad y también en la provincia. Uno de los efectos inmediatos de la vacunación de nuestros mayores es que la mortalidad ha descendido de manera espectacular. Son buenas noticias, pero, como decimos siempre, tampoco conviene aflojar. Estamos a punto de llegar a la orilla. Tenemos que seguir nadando porque queda ya muy poquito y no podemos no llegar a la orilla. Así que las noticias son esperanzadoras, pero hay que mantener el trabajo. Y, sin más, quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Muy bien, pues comenzamos con el turno de preguntas y lo inicia Javier Luna de la cadena COPE. Adelante, Javier. Gracias. Muy buenos días, vicepresidente. Por empezar por Salamanca, me gustaría saber si podría especificar un poco más cuáles son esas gestiones que haya emprendido el consejero de Cultura tras este nuevo movimiento del Ministerio. Y, en caso de que no prosperaran, no tuvieran el resultado que desea la Junta de Castilla y León, no sé qué margen de maniobra tienen para aprender otro tipo de acciones, no sé si legales, lo desconozco por completo. Y luego, me gustaría preguntarle por unas declaraciones que hizo ayer la coordinadora autonómica de Ciudadanos. Vino a decir que si por Ávila quiere ser socio, pues puso como condición que tendría que apoyar el pacto PP-Ciudadanos. Me gustaría saber si están pensando en incorporar un nuevo socio o en qué punto se encuentran esas conversaciones por Ávila. Muchas gracias. Bueno, empezando por esto último, la labor del Gobierno es tener la mayor estabilidad posible. He de decir que en este momento, después de la primera sesión, después de la moción de censura, como todo el mundo ha podido comprobar, se mantiene una mayoría estable dentro de las Cortes de Castilla y León. Es más, hemos ganado las votaciones con mayor holgura que antes de la moción de censura. Si presentamos otra moción de censura, igual ya nos da hasta para reformar el estatuto. Pero es evidente que el pacto se mantiene, el pacto de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos se mantiene y que cualquiera que se sume a este pacto pues tiene que asumir el contenido que tiene el pacto. Esto es evidente porque en ningún momento nos planteamos es cambiar el contenido de ese pacto todo lo contrario. Nos hemos comprometido tanto el presidente como nosotros en reforzar el cumplimiento de este pacto. Por tanto, hay conversaciones y las conversaciones van por muy buen camino, nos estamos muy satisfechos y vamos a esperar a ver cómo fructifican. Sobre las gestiones, el consejero de Cultura ha escrito al ministerio y también ha solicitado la convocatoria del patronato del archivo que es lo que procede en este momento. Nosotros no descartamos ninguna medida incluso dentro del ámbito legal dependiendo un poco de cómo se hayan producido los hechos. Vamos a esperar primero la información por parte del ministerio. Si el traslado está dentro de la norma nosotros no podremos hacer nada más pero no sería la primera vez que se va al tribunal y se gana. Lo que queremos es que se ejecute y que se cumplan las sentencias. Esa es una de las cosas que solicitamos a las que está obligada naturalmente el ministerio. Por tanto, vamos a esperar a ver qué nos contesta, vamos a esperar la reunión del patronato y con eso tomaremos decisiones. Pregunta a continuación Diana Pérez de Onda Cero Salamanca. Adelante, Diana. Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, como el panorama político ha cambiado en los últimos tiempos, son muchas veces las que se ha reunido el patronato y pocas veces las que se han ejecutado las sentencias, no sé si esta vez tienen más esperanza. Ayer se reunía el alcalde de Salamanca con el presidente Salvar el Archivo, también poniendo en marcha algunas de las medidas para que esto se lleve a cabo y luego una segunda pregunta que tiene que ver con la campaña de vacunación. Empieza a verse en los centros cómo algunos mayores acuden al final del día a las ocho de la tarde para ver si sobran vacunas y finalmente les son dispensadas. No sé cómo se está gestionando esta cuestión. Gracias. Hay que recordar a la población que la población tiene que acudir a su llamamiento por fecha de nacimiento y que no hay, no hay lugar a acudir a ver si sobra algo. Esto nos ha pasado también en algunos otros sitios y nuestro llamamiento reiterado es que acudan cuando procede por su llamamiento por su fecha. Con respecto al otro asunto no es que tengamos muchas esperanzas pero lo que sí que tenemos es la convicción y la firme determinación de exigir el cumplimiento de la ley en todos sus términos y del cumplimiento de las sentencias y eso vivimos en un Estado de Derecho y las sentencias tienen que cumplirse y tienen que ejecutarse. Esperamos que el Gobierno atienda razones y esperamos que el Ministerio de Cultura se mantenga dentro de lo previsto en el funcionamiento del archivo pero no descartamos insisto ninguna medida. Damos paso a continuación a Silvia Buñuel de la Ocho de Televisión Castilla y León. Te escuchamos Silvia. Yo quería preguntarle ¿qué le parece que se falle a la prohibición de no fumar en las terrazas gracias a esa propuesta que ha hecho el Ministerio de Sanidad en las últimas horas? Sobre el asunto de fumar en las terrazas que en esta comunidad también está en la norma no se puede fumar en las terrazas ni se puede ni se debe esa es nuestra recomendación por lo tanto nosotros apoyamos esta nueva medida porque ya estaba implantada otra cosa es el grado de cumplimiento pero en las terrazas en esta comunidad no se puede fumar no se debe ni se puede fumar. Pregunta a continuación Javier Muñiz de la agencia ICAL adelante Javier. Hola, buenos días ayer pidió que el Gobierno prorrogue el estado de alarma o bien reforme la ley de sanidad yo quería preguntarle que hará si el Gobierno no hace ninguna de las dos cosas y qué medidas pueden y van a aplicar a partir del 9 de mayo muchas gracias. Lo que haremos es lo que hicimos en verano cuando estuvimos sin estado de alarma y ya vimos cómo funcionaba por eso queremos que se prorrogue o que se cumpla con la palabra que se dio yo quiero recordar que el Gobierno se comprometió con mi partido político para que nosotros votásemos a favor del estado de alarma proporcionarnos esa herramienta y lo que no puede hacer un Gobierno de manera reiterada es incumplir sus promesas porque lo que estamos generando es un estado de completa desafección con la política en nuestro país no puede ser que uno prometa una cosa y la contraria diga una cosa y la contraria con diferencia a veces de días entonces es absolutamente incomprensible la actitud del Gobierno yo espero que los socios del Gobierno también le hagan reflexionar porque nosotros en este momento tenemos un problema con la incidencia tenemos una incidencia alta pero más o menos está bajo control esperamos que a medida que avance la campaña de vacunación consigamos bajar la incidencia manteniendo las medidas e incrementando el ritmo de vacunación pero recordarles que hay comunidades País Vasco Navarra Madrid que tiene una incidencia disparada que necesitan una herramienta y hemos visto que mismas medidas diferentes comunidades los resultados judiciales son diferentes y nosotros seguimos creyendo que esto no puede ser hay que decir que no podemos vivir en un país en el cual los ciudadanos tienen derechos diferentes en situaciones que son equivalentes por tanto espero que el gobierno reflexione en este respecto y si no haremos lo que hemos hecho siempre es trabajar con las herramientas que tenemos nosotros nunca hemos dejado de tomar medidas en ninguna de los escenarios y a veces la inmensa mayoría de las veces más del noventa y tantos por ciento de las veces hemos obtenido la ratificación judicial y hay otras ocasiones en las que no obtienes la ratificación judicial pero nuestra obligación es dentro de la ley dentro del Estado de Derecho trabajar y tomar medidas esta administración esta Junta de Castilla y León nunca se ha apartado de tomar las medidas que ha entendido necesarias los ciudadanos de la comunidad pueden estar tranquilos tiene una administración responsable y una administración que en tiempos difíciles en tiempos muy difíciles pues asume sus responsabilidades y toma las decisiones y asume el coste político hay gente que entiende la política como un ejercicio de escaparate permanente y de vedetismo permanente en el cual lo importante es sacar rédito electoral o sacar votos o aplausos esta no es nuestra actitud la actitud de la Junta de Castilla y León es la de proteger la vida la salud de sus ciudadanos también su economía y nuestra actitud es la de tomar las medidas que sean necesarias independientemente de que el gobierno cumpla o no cumpla con su papel pero trabajaremos insisto en cualquiera de los escenarios tomaremos las decisiones en cualquiera de los escenarios pero vamos a esperar a ver qué ocurre cuando se hayan producido las elecciones en Madrid porque todos sabemos por experiencia desgraciadamente que una cosa es lo que dice el presidente del gobierno antes de las elecciones y otra cosa es lo que ocurre 24 horas después interviene ahora Félix Rivas de Europa Press te escuchamos Félix Hola muy buenos días le quería preguntar que ha dicho que a finales de julio espera que se alcance el 70% y que entonces se pueda volver a la vida normal y retomar muchas de las actividades que tenemos paralizadas esas medidas cuáles son con el 70% que se podrían retomar y cuáles no llegarían antes de ese 70% gracias vamos a explicar esto nosotros tenemos un ritmo de vacunación ahora mismo podríamos llegar a estar en un 1% eso es cuando tenemos suministro continuado si esto es así y ahora estamos alrededor del 20% de primeras dosis pues teniendo en cuenta que tenemos que poner primeras y segundas dosis dependiendo un poquito de cómo cambie si esto cambia en el consejo interterritorial que estamos pendientes de que tome la decisión de aplazar o no aplazar alargar o no alargar la segunda dosis pues a 30 días mes mayo junio 30-60 más las segundas dosis pues alcanzaríamos en esas fechas ese grado de inmunización ¿qué cosas se van a poder retomar? decirles que la inmensa mayoría de la actividad económica está funcionando y está funcionando con normalidad y que lo que tenemos que retomar que es básicamente la movilidad y la actividad en el sector que tiene más restringidas ahora mismo las actividades que es turismo y la hostelería que eso depende de la movilidad y eso va a depender un poco de nuestro grado de inmunización y de cómo tengamos nuestros hospitales y cómo tengamos desaturado nuestro sistema y luego también es para nosotros muy importante retomar al máximo posible lo antes posible la actividad sanitaria extra COVID la actividad sanitaria que no COVID porque eso nos está generando serios problemas de asistencia por tanto estas son las cosas que más nos preocupa retomar a la mayor velocidad posible pero eso va a depender un poco de cómo evolucione la situación epidemiológica Es el turno de Justino Sanchón de la Agencia EFE Adelante Justino Buenos días vicepresidente me gustaría preguntarle la situación de los hosteleros ahora mismo llevan quejándose mucho tiempo del parón que están sufriendo ¿qué les puede decir sobre todo a los hosteleros de Salamanca que tanto se están quejando y que tanto malestar están teniendo con las medidas de la Junta sobre todo cuando lo comparan con lo que está ocurriendo en Madrid por un lado y por otro cuando dice usted recuperar la actividad sanitaria pre-COVID ¿no es posible por ejemplo en la atención primaria actual hacer una atención ya más personalizada como reclaman algunas plataformas sanitarias? Muchas gracias Empezaremos por esto último se ha retomado en gran parte el nivel de actividad presencial es muy alto y en algunos aspectos es prácticamente igual que el del año pasado prepandemia pruebas radiológicas en consultas externas se ha recuperado muchísimo nivel de actividad en quirófano también y en los centros de salud y en los consultorios se mantiene la cita previa otras cosas porque es una manera una medida organizativa que forma parte de la reforma y sobre todo es una medida organizativa que se nos exige por parte de las sociedades científicas para mantener lo más bajo posible el riesgo de contagio en el interior de nuestros centros saben ustedes que lo mismo que otros sitios estos son centros en los que está demostrado que existe un riesgo más elevado de contagio y de difusión de la pandemia por tanto tenemos que mantener esas medidas están recogidas en los informes de las sociedades científicas y de nuestros comités de expertos ¿qué tengo que decirles a los hosteleros? nosotros lo que tenemos que decirles uno es mostrarles nuestro agradecimiento y nuestra comprensión sabemos yo entiendo el enfado y lo entiendo muy bien y no me no decir que no no me preocupa no me afecta en lo personal aunque recibimos muchas muchas críticas tanto como administración como a veces quien tiene la obligación de encarnar la voz de la Junta ese es mi trabajo mi trabajo es encarnar la voz de la Junta y anunciar las medidas y entiendo bueno pues que parte de ese enfado se le dirija a uno porque hace este trabajo pero tengo que decirles también que nosotros hemos llegado a acuerdos con la asociación de empresarios de hostelería que se están cumpliendo y que se van a cumplir que se están implementando medidas y ayudas directas para el sector que vamos a continuar trabajando en este sentido que vamos a cumplir con nuestros compromisos con el sector y que naturalmente la Junta de Cristina de León va a cumplir también con los porcentajes que ella misma pidió sobre el reparto de las ayudas directas hemos conseguido que el gobierno cambiase de actitud y proporcionase ayudas directas y nuestra intención es mantener este compromiso y mantener nuestra idea de ayudar más a quien más ha sufrido no es el único sector hay más sectores pero es verdad que este es el más mayoritario y el que más visiblemente ha sufrido las restricciones pero todas las decisiones que hemos tomado están basadas en criterios científicos he de decir que esta comunidad puede presumir de que ha publicado todas las actas de su comité de expertos y que si alguien tiene curiosidad en saber si estas medidas están o no recomendadas por los expertos y por la evidencia puede consultar las actas porque allí está nosotros tenemos un comité de expertos de verdad tenemos actas de verdad tomamos decisiones basadas en las opiniones de nuestros expertos no quiero trasladar esta responsabilidad al comité de expertos las decisiones las toma la Junta de Castilla y León la Consejería de Sanidad y el Gobierno Autonómico pero se toman basadas en nuestro conocimiento científico hay cierta leyenda sobre si esto hay algunas comunidades que tienen mejores o peores resultados con más o con menos medidas yo a mí me gustan mucho las leyendas pero me gustan muchísimo más los datos entonces cuando uno oye estas cosas pues lo que tiene que hacer es coger los datos de evolución del Producto Interior Bruto en esas comunidades compararlo con la nuestra ver que la nuestra el descenso es casi dos puntos inferior ver lo que ha ocurrido con el paro con el paro registrado el descenso del paro registrado en esta comunidad es menor mucho menor y ver que ha ocurrido con la mortalidad evitable en esas comunidades y en esta comunidad y también es menor quiere decir en la tercera ola en la comunidad a la que usted se refiere ha durado mucho más ha generado más mortalidad un porcentaje un poquito menor de exceso de mortalidad pero una duración mucho mayor nosotros no hemos tenido casi ni tres semanas de exceso de mortalidad otro es casi mes y medio casi dos meses de exceso de mortalidad estamos hablando de una diferencia de mil cuatrocientos mil quinientos personas de exceso de mortalidad contra cuatrocientos en esta comunidad esos son dos números esa es la verdad la verdad no es las portadas la verdad no es la campaña electoral la verdad no es las sensaciones ni los aplausos ni las pancartas la verdad es qué ha ocurrido con el Producto Interior Bruto qué ha ocurrido con el paro qué ha ocurrido con la mortalidad evitable he de decir que en algunas comunidades en las que se han tomado decisiones después de sentencias de sus tribunales superiores sobre la hostelería lo que está ocurriendo lo estamos viendo hoy yo me gustaría que alguien mirase lo que está ocurriendo hoy en comunidades como el País Vasco que las medidas restrictivas tienen efecto es que es indiscutible es que es indiscutible o sea yo no puedo poner a Miguel Bosé en el mismo nivel del Lancet lo siento a mí la gente me parece muy respetable todas las opiniones pero la evidencia científica es la evidencia científica y la evidencia científica dice que el virus se difunde básicamente por aerosoles y que eso se beneficia cuando hay lugares cerrados mal ventilados y eso se beneficia cuando la gente no porta mascarilla por lo tanto en los sitios cerrados en los cuales la gente se quita la mascarilla o gran parte de la actividad se hace sin mascarilla se generan más aerosoles y se producen más contactos y esto es una evidencia científica y lo demás pues es una opinión pero no las opiniones no confrontan con las evidencias y el hecho es que estas evidencias están publicadas están publicadas en revistas nacionales en revistas extranjeras y no podemos pasarnos el día discutiendo sobre si es de día o es de noche comprendo que hay veces que la gente se instala en lo mas popular y que es mucho mejor salir a la calle y encontrarte tu foto en una botella de cerveza que encontrarte tu foto en una diana yo eso es decir nadie lo entiende mejor que yo pero la obligación de un responsable político es velar por la vida y la integridad de los ciudadanos y nosotros cumplimos con nuestra obligación y mientras estemos en este oficio seguiremos cumpliendo con nuestra obligación sabiendo que hay veces que hay gente que se ve afectada por estas medidas y que te demuestra su enfado y que tu tu obligación pues es ayudarles comprenderles pero también hacer lo que te toca hacer como responsable político y esa es mi reflexión sobre este asunto a continuación pregunta Isidro Serrano del norte de Castilla adelante Isidro 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 por favor enciende el micrófono Buenos días y perdón mi pregunta va en relación también a lo que estaba comentando usted ahora mismo en Salamanca los austreros han reiterado y han asumido ya con resignación que si el interior de los bares debe cerrarse podría prolongarse el toque de queda hasta las 23 horas como se ha hecho creo que en Murcia porque para ello supondría ahora que hace buen tiempo tener una hora más de gente en las terrazas ¿hay alguna posibilidad de que se tomen ese tipo de medidas de ampliación de horarios o de ese tipo? Ah pues cuando la incidencia perdón cuando la incidencia descienda nosotros no podemos tomar medidas de relajación de las restricciones con la incidencia creciendo no tendría sentido mientras la incidencia esté creciendo nuestra obligación es mantener las medidas cuando la incidencia comience a descender pues nosotros naturalmente nos plantearemos ese tipo de medidas que pueden ir mejorar el horario mejorar el toque de queda o mejorar los aforos o permitir los interiores pero va a depender un poco de que la incidencia comience a descender es decir que esta provincia en este momento continúa ascendiendo y que por tanto no nos planteamos en este momento pero tenemos le puedo asegurar que hay muy poca gente que tenga más interés que yo en anunciar medidas de relajación creo que no hay nadie que tenga más ganas que yo de llegar a dar una rueda de prensa y decir señores todo abierto fin del toque de queda y esto se ha acabado ese día casi seguro que voy a llorar pero mi obligación nuestra obligación es mantener las medidas mientras es necesario es el turno ahora para Cintia Alonso de la Gaceta de Salamanca adelante Cintia hola vicepresidente le quería preguntar porque luego va a visitar el nuevo centro de día de personas con autismo y no sé si la junta tiene previsto invertir en espacios para mantener la atención a estas personas porque hay ciudades que de Castilla y León que no tienen ni colegios ni centros de día y en Salamanca por ejemplo hacen falta viviendas tuteladas y luego en segundo lugar los procuradores del PSOE dieron ayer una rueda de prensa aquí en Salamanca acusando a la junta de hacer caja con el dinero que recibe del estado y de tener superávit en 2020 en vez de ayudar a los ciudadanos y quería conocer su opinión sobre estas declaraciones muchas gracias bueno estas son las cosas del PSOE de Castilla y León que es decir que yo ya no sabe uno qué decir pero si alguien cogiera la lista de las comunidades que han tenido superávit que son más que las que no han tenido vería que Castilla y León es la que menos superávit ha tenido de las que han tenido superávit que si yo no recuerdo mal están entre 9 y 10 ¿por qué se ha tenido superávit? porque entre otras cosas se entrega un dinero que se va a gastar a lo largo del presente año en educación o en otros servicios por tanto el superávit me parece que es del 0,4 y le insisto que está publicado está publicado cuántas comunidades muchas de ellas del Partido Socialista tienen superávit a consecuencia de las ayudas porque además es un dinero insisto que se va a ir gastando a lo largo del año pero esta es la manera de actuar del Partido Socialista en esta comunidad todo vale todo vale ustedes no sé si alguien se imaginaría si nosotros hiciéramos las cosas que se han hecho en esta comunidad en el País Vasco donde gobierna el Partido Socialista con el PNV o en Valencia donde gobierna el Partido Socialista y hubiéramos dedicado a hacer en la oposición las cosas que se han hecho con las cifras de mortalidad que ha habido en la tercera ola en estas comunidades esto sería un despropósito o sea el Partido Socialista Castilla y León se ha instalado en la frustración y en la demagogia la frustración es muy mala consejera yo entiendo que uno cuando tiene unos resultados electorales como los que tuvo el Partido Socialista tenía unas expectativas y entiendo que en las primeras semanas uno pues tenga frustración y exprese su frustración ahora lo que no entiendo es que se instale uno en la frustración y que su proyecto político para toda la legislatura es manifestar de manera reiterada su frustración y su incapacidad incluida una moción de censura en la cual no consigue ni un solo voto más ni un solo voto más y vuelve a la siguiente sesión y ya organiza el esperpento que se ha organizado en las Cortes de Castilla y León yo le recomiendo al Partido Socialista de Castilla y León que se tranquilice y que piense un poco en los ciudadanos y que piense que esta manera de hacer política además no le va a rentar porque los ciudadanos saben distinguir a un político responsable de uno que no lo es y que incluso las propias encuestas que ellos también manejan les está diciendo que esto no es ni siquiera rentable políticamente ya no es que no sea responsable es que no es ni siquiera rentable no puede ser que todo esté mal no puede ser que cuando lideras las campañas de vacunación está mal no puede ser que si pones vacunódromos está mal y si no los pones pues también está mal si haces la vacunación en los pueblos está mal y si no no todo puede estar mal entonces yo le recomiendo al Partido Socialista tranquilidad no le recomendaría otras cosas pero tranquilidad reflexión y que medite un poco sobre su manera de hacer oposición sobre si vamos a continuar ayudando a estos sectores y por la consejera de familia y la junta naturalmente va a continuar ayudando a estos sectores en forma parte de nuestra de nuestra política de nuestra política social de nuestra política de familia colaboramos con muchas entidades damos subvenciones a muchas entidades subvenciones directas están ahí están publicadas y nuestra intención naturalmente es seguir atendiendo a quien más lo necesita y yo creo que la política social de la junta de Castilla y León es una de las cosas de las que los ciudadanos de esta comunidad se pueden sentir más orgullosos somos una comunidad que lidera las políticas sociales que dedica más del 80% de su presupuesto a políticas sociales que lidera el ranking de dependencia y yo creo que si hay de algo pueden sentirse orgullosos los ciudadanos de esta comunidad es de que cuentan con la administración autonómica firmemente convencida en la política social y en la política que estamos practicando nos quedan tres últimas intervenciones y es el turno ahora para César García de Salamanca al día adelante César sí buenos días señor Igea quería preguntarle al hilo de lo que ha comentado del archivo de la memoria si hay sentencias que no se cumplen y que no las cumplen además instituciones públicas qué garantías ofrece la justicia a los ciudadanos de este país y luego en torno a las vacunaciones si me permite otra cuestión simplemente sobre las declaraciones que ha hecho el CEO de Pfizer comentando la posibilidad de que la vacunación frente al coronavirus sea anual ese escenario lo contempla la Junta se está trabajando en ese sentido o queda algo lejos porque importa más lo que tenemos presente que es la vacunación de toda la población bueno sí ese escenario naturalmente no es que lo contemple la Junta lo contempla el conjunto de las sociedades científicas del mundo científico en Europa en España tenemos que ver cómo evoluciona el virus si las mutaciones escapan o no al control de la inmunización como se hace con la gripe como se hace tenemos que tener un sistema de vigilancia que ya tenemos que es el propio centro de vigilancia de la gripe que nos permite conocer cada año con antelación cuáles son las variaciones cuáles son las mutaciones predominantes si éstas escapan o no a la inmunidad que proporcionan las vacunas y cambiar la composición de las vacunas cada año probablemente el virus viene para quedarse pero lo que tenemos que conseguir es que se convierta en un virus estacional más y conseguir la inmunidad suficiente por tanto se contempla y naturalmente se contempla tanto que yo creo que ya la propia Ursula van der Leyen ha anunciado un compromiso de compra de vacunas para los próximos años concretamente a Pfizer y a Moderna porque lo que sí que es evidente es que una de las grandes revoluciones que ha traído esta epidemia es una manera distinta de inmunizar las vacunas con RNA mensajero son una auténtica revolución en el mundo de la sanidad y de la salud pública y tienen muchas ventajas y son muy eficaces y nosotros estamos seguros de que esto nos va a proporcionar mucha mayor seguridad en los próximos años sobre qué a propósito de la seguridad que produce la justicia bueno yo perdóname decir yo vivimos en un estado de derecho y aquí la justicia funciona y yo no seré yo quien cuestione el funcionamiento de la justicia a veces tarda eso sí a veces tarda más de lo que a uno le gustaría pero las sentencias se cumplen y cuando no se cumplen se solicita ejecución de sentencia y cuando no se cumple una sentencia se recurre y uno acaba enfrentándose a la justicia tarde o temprano la justicia a veces llega tarde pero en este país la justicia funciona y llega y cuando llega se cumple y yo le aseguro que esta administración autonómica va a encargarse de que las sentencias se ejecuten y de que la ley se cumpla en todos los aspectos también en este interviene a continuación Luis Falcón de Noticias Castilla y León adelante Luis Hola buenos días vicepresidente estamos en Salamanca una provincia de más de 360 pueblos y resulta que a estas alturas del año muchos alcaldes pues están con la duda de que hace durante este verano respecto a sus semanas culturales y sus fiestas patronales están esperando que alguien le diga algo porque son cosas que tardan en organizarse y dado cómo va evolucionando la pandemia a este respecto qué tiene que decirle usted a esos alcaldes gracias Luis no me pongas en un compromiso hoy para poner en riesgo las fiestas de toda la comunidad lo que les tengo que decir es lo mismo que les dijimos el año pasado vamos a a esperar a ver cómo evoluciona la pandemia no se ha pronunciado ni la consejería ni el comité de expertos a este respecto en este momento sabemos que es un asunto importante estamos 17 de abril queda mucho para todavía para las fiestas de verano es verdad que hay que organizarlo con tiempo pero es pronto para tomar una determinación a ese respecto tenemos que ver si se mantiene el ritmo de suministros y si la inmunización sigue a buen ritmo las previsiones que tenemos son las que he anunciado antes seguro que en la primera parte del verano todavía estamos en una situación deficiente hasta que no acabe junio ya a los finales de julio no podremos probablemente estar en una situación ideal pero es pronto para tomar esas decisiones y para hacer esos anuncios y llegará el momento y se dirá y por último pregunta Toño González de Salamanca 24 horas adelante Toño Hola buenos días me gustaría saber si tienen datos acerca del porcentaje de personas que no está acudiendo a sus citas para vacunarse en este caso en Salamanca y hasta qué punto le preocupa que esto esté sucediendo o que pueda suceder no nos preocupa mucho el porcentaje es bajo mucho más bajo que en otras comunidades está por debajo del 20 creo que aquí está hemos tenido el 80 80% 80 y tantos por ciento no sé si estamos en esa cifra más o menos estamos en esa cifra 84 80 y tantos por ciento hay que tener en cuenta que algunas de estas personas pueden no acudir por los motivos que se ponen en la convocatoria porque ha pasado el COVID recientemente o porque está en otras situaciones con lo cual no nos preocupa mucho y no nos preocupa fundamentalmente porque el ritmo de vacunación que tenemos es muy bueno quiero decir que es prácticamente el mejor ritmo de vacunación de España con lo cual no estamos preocupados y aparte tampoco hemos observado rechazo especialmente ni con la vacuna de Astra ni con ninguna otra yo creo que la población está deseando vacunarse y hace bien y además también creo que la población sabe que todas estas cosas que se hacen y cuando se toma una decisión de paralizar o de esperar o de analizar los efectos adversos eso lo que tiene que darle es más seguridad eso es como funciona la medicina y como funciona en los sistemas de farmacovigilancia y nosotros lo que estamos haciendo es garantizar la seguridad de todo el proceso a estas alturas del proceso en el mundo lo que está muy claro es que es miles de veces más peligroso no vacunarse que vacunarse cuando digo miles digo decenas de miles de veces más peligroso no vacunarse que vacunarse que si hay algo que produce trombos y muerte es el coronavirus el riesgo de mortalidad lo hemos visto desgraciadamente hemos visto perder a miles de vidas en nuestra comunidad y las vacunas nos están dando una protección muy eficaz y este es el futuro y este es el futuro inmediato y lo que tenemos que hacer es animar a la gente a acudir a las llamadas a la vacunación sea cual sea la vacuna que se ponga todas ellas son eficaces pues hemos terminado muchas gracias muchas gracias